El Tiempo en Jax es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, hoy tendremos algunas nubes matinales que se disiparán durante la tarde y frías temperaturas con la máxima sobre los 50 grados. Para esta noche tendremos cielos despejados con la mínima cerca de los 39 grados. Mañana sábado el cielo estará nublado con la máxima en los 60 grados y un 10% en la probabilidad de lluvia. El domingo nos espera un día soleado. Soy Laura Vargas deseándote un buen día.